Todos los 20 de octubre nosotros rememoramos la primera llegada de los italianos a San Carlos Centro con el tema de la cristalería. En el año 49 se comienza, o sea, con toda la preparación y todo el manejo y todo el trabajo inherente a fundar Cristalería San Carlos. La participación de su padre en los comienzos fue fundamental. Sí, porque él como técnico, que era de la parte de todo lo que era cristalería, fue el primero que vino a San Carlos desde San Jorge para buscar el lugar, ver la situación que estaba San Carlos a nivel laboral, cómo estaban con respecto a la cercanía con Santa Fe, con las vías de comunicación, y decidieron realmente fundar acá en San Carlos lo que fue Cristalería. En este proceso, ¿cómo fue primeramente la mano de obra que comienza a trabajar en la fábrica? Bueno, excelente porque el nivel que había de mano de obra en San Carlos con respecto a la técnica vidriera o de la técnica cristalera era desconocida, pero fue asimilada muy prontamente, fue muy favorable, y realmente se han logrado vidrieros a través de la enseñanza de reconocimiento a nivel mundial. En este traspaso de conocimientos de generación en generación, hoy vemos a las nuevas generaciones aprendiendo y trabajando. Exactamente, porque lo que nosotros enseñamos acá es un arte menor denominada artesanía, por eso es un arte menor, que le permite a la gente sin un estudio o sin un grado de tecnicismo amplio a nivel teórico, poder acceder a un trabajo que le permita solventar sus gastos o mantener una familia, o llevar una vida adelante a través de su esfuerzo y, como dije al inicio, de su trabajo. En algún momento se pensó en industrializar el trabajo, en algún momento situación económica, ¿no? Sí, con la primer gran afluencia de importación en la década del 70, fines del 70, 80, la época de Martínez de Hoz y de los militares, se pensó en hacer inversiones e introducir maquinaria. En ese momento los directores de la empresa decidieron no, que introducir eso nos iba a llevar a un nivel de trabajo distinto, pero que sí iba a afectar muchísimo todo lo que era el enriquecimiento de la gente a través de la mano de obra y del trabajo manual. Por suerte, en ese momento se decidió no hacerlo y al día de hoy que estamos orgullosos de esa decisión de nuestros antepasados. En este momento específicamente, cuando hablamos de competencia a nivel país, a nivel mundial, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué otros países compiten con la calidad de Cristal San Pablo? Exactamente. Bueno, nosotros tenemos dos grados de competencia distintos. Tenemos la competencia europea, que hoy es maquinada, por lo cual se está trabajando en otro ámbito, lo que es manual europeo, es de muy buena calidad, porque tiene muchísimos más daños que nosotros, pero un costo muy superior al nuestro. Y también tenemos lo que es el bloque oriental, o el lejano oriente, que es China, Taiwán, Vietnam, donde el trabajo de mano de obra es muy similar al nuestro, pero las subvenciones y el sistema de costeo que tienen, a través de todo un Estado que los ayuda, hace que el producto final no sea bueno de calidad, pero sí muy barato. Eso es una grave competencia. A nivel nacional, al nivel nuestro no hay competencia, pero sí hay a nivel de cooperativas que se han hecho, pero trabajan más en vidrio y no en calidad y en diseños como nosotros. ¿Por qué podemos decir que Cristal Santa Rosa es único? Bueno, porque a través de los años, de los 62 años de historia, siempre se ha valorado el trabajo personal, el esfuerzo, la búsqueda continua del mejoramiento de la calidad y del trabajo humano, buscando siempre nuevas formas, colores, mercados nuevos, que permitan diferenciarnos a través de nuestro trabajo y no ser uno más dentro del mercado general.